Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Darío? Les saluda Nidia Monterrey. Gracias por acompañarnos una vez más en su segmento Aquí Estamos. Nuestra invitada de hoy es súper reconocida en la comunidad nicaragüense, tanto los que están dentro como los que están fuera del país, porque con su carisma logró ganarse a la audiencia que la acompañó y la vio crecer durante ocho años en la revista matutina Primera Hora transmitida por Canal 2. Luego pasó a ocupar la gerencia de VozTV Canal 14, en donde también presentaba un programa llamado Berta Isiomara Todo en Positivo. En 2016, sin dejar de estar presente frente a las cámaras, su vida dio un giro y decidió hacer algo que le permitiera apostar a la transformación social, aceptando la postulación a primera candidatura a diputada por el Departamento de Managua. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por adeptos a Daniel Ortega, descalificó a la coalición electoral del partido y se bloqueó su postulación. Ni ese, ni todos los atropellos a sus derechos han permitido que ella detenga su labor como activista defensora de derechos humanos, ni que siga trabajando en proyectos de comunicación, apuntando siempre al cambio social. Aquí estamos hoy con Berta Valle. Gracias, Berta, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Nidia, por la invitación. Un saludo para todos los que van a estar con nosotros durante este tiempo. Mucho también por ese recuento que de repente cuando uno escucha su vida, su vida es como ser extraño, ¿verdad? Pero gracias por esta oportunidad. No, de verdad que gracias a vos, es un honor para nosotros tenerte. Y como siempre, empezamos preguntándole a nuestros invitados, ¿en qué departamento de Nicaragua nacieron y si crecieron en una familia convencional? Sí, bueno, yo nací en Juigalpa, Chontales, el 14 de enero de 1984. Mi mamá se llama Reinaldo, mi mamá se llama Berta y tengo dos hermanos que yo y otro menor que yo. Ay, Dios santo, te tengo envidia por esa cuajada, esa crema y ese quesillo tan rico que solo se disfruta en esa zona. Naciste y creciste ahí, Nidia. Fíjate que no crecí en Juigalpa, crecí en Cali porque a los 10 meses de nacida estaba el inicio de la guerra muy fuerte en Nicaragua y para resguardar la integridad de la familia, mis padres decidieron que era mejor salir hacia Estados Unidos. Así que mi mamá me tomó en brazos de bebé y cruzó conmigo el de Arizona hasta llegar a California, donde se reencontró con mi papá que nos estaba esperando. Y ese episodio de mi vida me ha preparado, creo yo, ahora, para vivir todo lo que recién nos ha tocado vivir. Así que yo viví los primeros siete años de mi vida en los Unidos, en mi primer exilio. Y fue ahí también donde aprendí muchas cosas importantes, como por ejemplo, tener el inglés como segundo idioma, que más adelante me sirvió para hacer trabajo de advocacy internacional. Curioso, ¿verdad? Súper curioso y lo que, bueno, yo también soy psicóloga y de pronto me intereso en el comportamiento de las personas, aunque... Y digo, ¿cómo afecta también a nivel emocional el hecho de que tu mamá salió con vos en sus brazos y luego vos tenés que salir con tu hija en tus brazos también, aunque más grande, pero también siendo una niña muy pequeña? Y también a los diez meses tal vez no tenés tanto arraigo como lo puedes tener a los cuatro años, que ya extrañas alguna amiguita o algún... o la comida también, porque la cultura... y todo cambia con esta movilización. Entonces, me digo, ¿cómo se han repetido los patrones? Qué lástima que sea de esta manera, pero... Y por la misma persona, ¿verdad? Y por la misma persona, por la misma persona, es una cosa increíble y no es realmente una historia tan aislada, porque hay muchas personas de esa generación también que se tuvieron que exiliar por un momento y ahora lamentablemente sufren esta experiencia. Ya vamos a llegar ahí, pero entonces quiero, bueno, ya entonces preguntarte, ¿a los siete años regresas para Nicaragua? Sí, en el año 1991, después que se da el triunfo de Doña Violeta Barrio de Chamorro, y hay una transición hacia la democracia, mis papás deciden regresar a Nicaragua. Y ya ahí vino mi hermano menor, estoy en Estados Unidos, y nos establecimos en Ciudad Darío, Matagalpa, porque mi papá es de Ciudad Darío. Y viví toda mi audiencia en ese pueblo lindo. Antes es un poco rural, ahora ha cambiado bastante, pero tengo muchísimas memorias hermosas, sobre todo que al ser la cuna del poema Darío, ya te puedes imaginar, ¿verdad? Desde chiquito recitando los poemas y aspirando a ese desarrollo de los talentos, de la cultura. Y ahí crecí, ahí crecí toda mi adolescencia. Y hablando de eso de mamá, papá, papá era de Ciudad Darío, ¿a quién sacaste vos ese carisma y ese talento para estar frente a las cámaras? ¿A mamá o a papá? ¿O un poquito de los dos? Fíjate que yo creo que de los dos. Mi papá, mira, qué interesante. Mi papá, cuando, de verdad, él era contador, se fue a vivir a Managua. Y estando trabajando, se incorporó a la Comedia Nacional Teatro. A mí me impresiona eso porque me viene de una familia campesina donde hablar de cultura, hablar de teatro, no era muy bien visto, ¿verdad? Creo que a los hombres se le valoraban por otras cosas. Sin embargo, él tomó ya como independiente la decisión de hacer teatro. Y me comentan, amigos de él, que era muy bueno. y era un bohemio, en realidad, mi papá. Lo de mi mamá, desde muy joven, a ella le encantaba la música, soñaba con tocar guitarra, eran muy buenas, buenas manualidades, muy activas. Y al final siento yo que la influencia de ambos ha hecho que yo pueda desarrollar también esos talentos. Y particularmente mi mamá. A veces yo la molesto y le digo, hubo violencia infantil porque desde muy chiquita, que se llevó a participar en diferentes concursos, me empujó para que hacer guitarra. Me exigió mucho en ese sentido. Cosa que ahora valoró porque me ha dado habilidades que no tenía. Y bueno, fue así entonces que esta vena, digamos, artística, de la cultura, de ser extrovertida, surgió gracias a ellos. Qué bonito porque también escuchándote hablar así tan bonito de mamá y de papá. A mí me parece curioso que tu papá estudió economía y también vos fuiste inclinada a la administración de empresas y demás. Pero, y ahí mezclando esas dos cosas, números, administración, esto, pero también ese talento de estar frente a la televisión que yo desde pequeñita siempre, yo crecí viendo el programa a primera hora y siempre te miraba. Ya te voy a contar una anécdota de eso. Pero me gustaría preguntarte cómo fue tener que realizar ese cambio de estar en programas de entretenimiento, en una revista matutina, que todo es relajado, que no hablan mucho de estas crisis sociales. Tener que pasar a dedicarte a la política. Fíjate que es curioso porque, bueno, mi hijo era contador y cuando yo estaba tomando la decisión de qué iba a estudiar la universidad, cosa que para alguien que viene de Ciudad Darío es un acontecimiento, ¿verdad? Además que yo soy la primera mujer en mi vida de llegar a la universidad. Es decir, mi abuela, mi madre no tuvieron esa oportunidad, entonces para mí era muy importante. Y hablaba, yo le decía, papá, yo quiero entender por qué somos pobres. Y nosotros como familia, pues, éramos de escasos recursos, pero más bien me regaló el país porque ya a la edad de 16 años uno comienza a ver la realidad, ¿no?, de qué vivíamos. Y fue mi papá que me dijo, ¿sabes qué? Estudia economía. Y, afortunadamente, apliqué para una beca del banco. Tenían un programa especial en la Universidad Católica y así fue como logré ir a la universidad. Y, obviamente, pues, cuando uno estudia economía, el mundo se te abre, ¿no? Y, además, venir de una ciudad tan pequeña a la capital, también mi vida en el sentido de estar siempre atenta a lo que estaba pasando en el país. Luego, terminé, pero me incorporé ya permanentemente a mi trabajo en Telecanal 2. Y, como vos decís, sí es cierto que en una revista matutina había un abordaje, digamos, muy intenso de problemáticas sociales. Sin embargo, quiero decirte que durante los ocho años que yo estuve en la primera hora, fue precisamente ese mi aporte, en poner los sociales, los temas de derechos humanos en la agenda de una actutina. Y creamos varios segmentos. Nos hicimos, por ejemplo, teníamos un programa de conversación de derechos de niñez y adolescencia. Hablamos sobre el derecho de salud, sobre el empoderamiento de la mujer, pero, obviamente, con un lenguaje muy especial. Entonces, menciono esto porque siempre ha estado en mí el interés de comprender, ¿verdad?, la situación social y ver cómo poder aportar para mejorarla. La decisión de participar en el ámbito público de la política surge precisamente porque en el 2016, año en que Daniel Ortega anunció que su compañera de Forza, Rosario Murillo, su esposa, ¿verdad?, yo dije, sabes, hay que tomar un paso, ¿no?, y aquí tenemos que buscar que hacer como un nicaragüense porque, obviamente, había arbitrariedad en lo que estaba pasando, ¿verdad?, desde la reforma a la Constitución, la reforma a las leyes del Consejo. Entonces, quiero decirte que no fue fácil. De hecho, una de las metas que yo tenía, yo decía, bueno, si participo y como ganadora voy a tener que asumir un contexto legislativo al que estaba expuesta y lo único que pensaba yo era, bueno, tengo que estudiar, aprender y al final creo yo creo que el propósito que había en mí de saber que podría ser asistencia para mi país es lo que me dio, digamos, el entusiasmo, la valentía para asumir esa propuesta que me hicieron. La verdad es que me encanta estar teniendo esta conversación con vos porque de pronto la gente esquematiza a las personas o la encasilla en una sola cosa y a veces, lamentablemente, cuando uno está en un canal de televisión, en una revista matutina, muchas veces lo encasillan como mujeres que se dedican a verse bonitas y a tener ese carisma frente al público, pero realmente estamos escuchando una mujer empoderada que se ha formado en diferentes áreas de su vida con ese compromiso social de poder comunicar y transmitirlo porque al final las cámaras de televisión es una herramienta que te permite dar voz a los que no tienen voz y llegar a todos los rinconcitos del país y de pronto solo vemos a Berta presentando, pero no sabemos qué hay detrás, no sabemos qué lograste romper, en este caso, ese patrón familiar y ser la primera mujer que llegara a la universidad de tu familia. Ya desde ahí se produce un gran cambio en lo que sigue para tus otras generaciones y eso me parece súper interesante y te agradezco por compartirlo. De hecho, quiero contarte que hace muchísimo tiempo yo tuve la oportunidad de verte de cerca y conocerte en persona y era para mí una cosa despampanante porque como te miraba, yo soy de Bluefields para empezar, como te miraba en la televisión, era a veces utópico que llegaran los canales a hacer un programa a Bluefields porque siempre nos dejaban relegaditos, pero recuerdo que en una ocasión, si no me equivoco era para un aniversario de Bluefields, pero había fiesta, había carnaval, llegó primera hora a Bluefields a transmitir un programa en vivo desde el Parque Reyes, entonces a mí me iban a entrevistar porque yo era parte del grupo Scout y iban a entrevistar algo a los Scouts. Yo decía, es que me toque ella, no me tocaste vos, me tocó Iván Peña y la experiencia igual fue bonita, pero tengo un recuerdo aquí que me acompaña y eso hace más de 10 años, eso hace más de 10 años, ni me acuerdo, yo estaba pequeña. Yo me acuerdo que como yo estaba cerca porque nos iban a entrevistar, vos estabas un poco sudada y saliste a decirle al de producción, es que como yo te admiraba, yo te estaba viendo, entonces le dijiste, estoy abrumada porque no es lo mismo transmitir desde el estudio que transmitir desde afuera, hace calor y hay mucha gente y como que te sentías un poco nerviosa y esa persona te dijo como tranquila, todo va a salir bien y te regaló una manzana, seguido de eso te hiciste detrás de un árbol bien frondoso y oraste antes de comerte la manzana, eso me quedó pero aquí grabado porque hiciste una oración, o sea, era una manzana, yo me lo había comido sin orar porque no está en mis hábitos y generalmente uno piensa que es cuando uno ora cuando la cena, un plato de comida pero era una manzana. Luego de eso tuve la oportunidad de encontrarte en Managua cuando se dio la fiesta final del show de Patito Feo, de la novela que estaba pero en boom, entonces quiero pedirle ayuda a Michael que está ahí ayudándonos en la parte técnica para que te muestre una foto de ese momento que atesoro, que aún conservo con cariño y vamos a ver si me ayudan por acá a enseñarte la foto. ¡Ay, mira! ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡2008! ¡Ay, imagínate, sí! La verdad es que la conservo, la atesoro y me parecía hoy como así, estaba muy nerviosa, la voy a entrevistar, tanto que he admirado su carrera y la voy a entrevistar. Dicho esto, me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido para vos ese cambio de tener un público que te quiere, que te admira mucho, que generalmente todo era cariño y amor, a pasar a tener que lidiar con una parte que tal vez es pequeña dentro de tu comunidad, pero que igual hay una parte que ahora por tu actuar, tu activismo en la Defensoría de los Derechos Humanos, te señala, te critica y que quizás fue gente que en su momento también era de tu club de fans, ¿cómo ha sido ahora lidiar con eso, por esta polarización social, que o sos de este lado o sos del otro lado? Bueno, primero quiero decirte que estoy con el corazón así, impactada, porque, y me emociona, fíjate. Me emociona porque esta es la vida, porque uno no se imagina cómo puede impactar a las demás personas. Esa es la razón por la cual yo me quedé haciendo televisión y decidí optar por eso y no por otras oportunidades que me salieron, como irme fuera del país. Y es lindo, y te agradezco que me mostraras esa imagen, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de darse uno en lo que hace. Y esa anécdota de la manzana me recuerda también que siempre tenemos que recordar ser agradecidos, ¿verdad? Así que te agradezco, me emocioné. Pero a propósito de cómo la gente te mira, yo creo que se requiere de mucha madurez, fíjate, para asumir la responsabilidad de ser una generadora de opinión. Yo he tomado con mucha responsabilidad, porque al igual que la gente que me mira a mí, en algún momento yo me sentí igual. O sea, cuando yo chiquita miraba la televisión, y esto es algo que yo le digo a Dino Andino, yo miraba a Dino como el referente, ¿verdad?, de la televisión. Cuando trabajé con él, yo le dije a Dino, yo miraba la televisión y a mí me inspiraba, ¿no? Entonces, no es fácil recibir las críticas destructivas, ¿verdad? No es fácil tener que responder con lo mismo posible cuando a uno lo agreden. Y realmente muchas veces me han roto el corazón, ¿verdad? Y gente que ni siquiera conoce. Sin embargo, yo creo que saber que las cosas con la mejor intención, con la pureza del corazón son el único propósito de seguir lo que uno cree, me consuela y me reconforta. Y lo admito, ¿verdad? Como ser humano que soy, a veces, como decimos, boto la gorra, le respondo a unos cuantos troles, pero la mayor parte del tiempo trato de recordar eso, ¿no? De que las personas que están al otro lado, conocen toda la historia, por ejemplo, quizás tuvieron un mal día. Tienen un dolor y no saben cómo canalizarlo y por lo tanto, pues, y ahí es más fácil apedrearme, ¿verdad? Entonces, marcar nuestras acciones con pasión me han ayudado también a que esos ataques sean, me duelan menos, ¿verdad? Pero es un desafío. Y yo realmente que al final de mis días pueda presentarme y decir que lo hice de la mejor manera posible. No, la verdad es que a mí también me pusiste el corazón pequeñito de verte tan emocionada porque es eso, al final, lograr una conversación más íntima con las personas porque no logramos conocer esa parte tan privada y que somos seres humanos que tenemos sentimientos. De pronto la gente cree que porque lo ve uno frente a las cámaras, uno está capacitado para ver, aguantar, escuchar de todo. Y realmente no es así. A mí me ha ayudado en eso tener terapia y reconocer que yo no puedo controlar lo que piense ni lo que diga la gente, pero puedo controlar lo que le doy paso a mi vida. Y me da gusto conversar porque al final estas conversaciones son súper enriquecedoras para mí y también me dejan una lección de vida. En cada entrevista aprendo y las disfruto un montón por eso. Ya quisiera preguntarte también, porque te has desempeñado en dos ámbitos súper difíciles para la mujer, la comunicación y la política. Son dos ámbitos donde la mujer enfrenta diferentes tipos de retos y también otro tipo de violencia precisamente por ser mujer. ¿Este ha sido tu caso? Fíjate que sí. O sea, yo creo que... Y yo creo que ahora si no seas hombre igual estás expuesto a la violencia, ¿verdad? Es increíble, es increíble. Yo creo que siempre hay desafíos alrededor. Que sé yo, cuando te subestiman, cuando consideran que tu opinión no es válida porque quizás no dijiste lo que realmente alguien más diría o porque pusiste un poco de exón en la conversación. Yo creo que eso como mujer me ha tocado resistirlo. Tengo que admitir que en medio la gente ha sido bien bondadosa conmigo. ¿Verdad? Yo creo que aún personas que han sido bien groseras, aún ellas, en comparación con... Siento yo que han tratado de darme cierta. Pero sea como sea, la verdad es que todos nos enfrentamos con un éxito público, sea cual sea ese espacio, con mucha violencia. Y yo creo que es algo que tiene que cambiar. ¿Verdad? Yo creo que a medida que vayamos reconociendo el valor que tiene cada persona en su mismidad, esa realidad puede ir cambiando. Bueno, sí, la verdad es que tenés toda la razón. Ahora hombres y mujeres están expuestos. Yo te lo preguntaba tal vez dirigido porque sí he identificado como que a las mujeres frente a las cámaras les atacan más el cuerpo, más el físico, le exigen otras cosas que no... que con los hombres no pasa o otro tipo de amenazas que a los hombres no les hacen. No, totalmente, totalmente. Eso sin duda, la verdad, o sea, desde, por ejemplo, que repetí una camisa para una entrevista hasta está gorda. ¡Hala! ¡Qué vieja que está! ¡Bertabay! Ni parecida como estaba antes. Casi que me da gana decirle sí, pero es que yo era 40 y antes tenía 19. Pero, ¿verdad? O sea, pero sí, o sea, es parte de... es bien complejo, ¿no? Es bien complejo porque desafortunadamente es como nos han programado, ¿verdad? Percibir. Entonces, sí, y además de eso, hay otro tipo también de desafío. Como mujer, tenés que enfrentar y es otros roles combinados con tu trabajo. Es decir, mi rol como madre y la esposa y el rol que jugás como, digamos, preservadora o como activista. Entonces, esos desafíos, ¿no? De poder sobrellevar todos esos espacios es también muy grande. De hecho, justo esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, que te hemos visto en tu lucha incansable por denunciar públicamente los actos crueles cometidos por la dictadura de Daniel Ortega en tu contra, en contra de tu familia, al tener por tanto tiempo a tu esposo apresado, al tener que salir al exilio con tu hija y bueno, y con toda Nicaragua, ¿verdad? Justo te iba a preguntar cómo has podido balancear cómo has podido balancear tu vida personal con la maternidad y con el activismo de defender los derechos, porque eso es una cosa, bueno, bárbara, ¿verdad? y yo también soy mamá y yo me cuestiono. Mira, la respuesta es porque no lo he hecho sola. Yo creo que no podemos como individuos llegar a ninguna parte. Hay un dicho que dice porque me paré sobre los hombros de gigantes y eso mismo siempre, ¿verdad? O sea, fue muy difícil para mí ese momento cuando arbitrariamente a mi esposo Félix Manadiaga y me toca asumir este advocacimiento nacional, pero gracias a Dios sobre todas las cosas y vuelvo a mi fe que encontré en él un refugio encontré en él esperanza porque hay un versículo bíblico que me encanta y fue durante todo este proceso que está en Jeremías que dice pensamiento de bien y no de mal tengo para ustedes para darles un futuro y un esfuerzo entonces desde ahí te digo mi motor luego tuve también la bendición de contar con el apoyo de mi suegra de mi mamá de mi papá de mi familia aquí en el sur de la Florida que cuando yo no podía estar presente asumieron el cuidado de Alejandra por otra parte también amigos familia que me apoyaron en todo momento para que se yo cubrir los gastos legales y de abogacía sino también mis gastos personales porque no puedo estar trabajando tiempo completo y estar dedicada al advocacy entonces hay tantas personas a las cuales yo le agradezco que me ayudaron a tomar el rol que tenía que tomar como activista de derechos humanos y como esposa insisto es únicamente con esa ayuda y ese apoyo que se y hay algo interesante también en el proceso como mamá para mí es lo que más me impactó digamos que me costó mucho pero también que me mantuvo en dirección correcta y es el hecho que todo el esfuerzo y mi ausencia como mamá en estos dos años fueron precisamente para que nuestra hija Alejandra pudiera tener a su papá con ella entonces eso también que yo he estado meditando y he estado sanando verdad esa es culpa que no tiene de no dedicarle tanto tiempo como uno quisiera tener que asumir ciertas responsabilidades y ciertos roles gracias por compartirlo porque como te decía antes la gente de pronto solo ve Berta frente a las cámaras pero qué sacrificio ha tenido que pasar Berta Valle para estar donde está y hacer lo que hace son sacrificios que si le pones a la gente en un caso hipotético a escoger nadie los escogería simplemente se asumen y se trata de hacer lo mejor que se puede pensando a futuro teniendo una visión de qué se va a lograr después de tantos sacrificios ahora que tu esposo está libre gracias a Dios han logrado reunirse como familia se han podido readaptar cómo están ahora como familia si ese ese es mi milagro hecho realidad ha sido increíble o sea ha sido increíble increíble teníamos tres años de no poder ver a Félix porque la última vez que él vino a visitarnos y regresó ya él no pudo salir de Nicaragua después vino a la casa por cárcel después el chipote y ahora tenerlo de regreso ha sido como una nueva vida en realidad el primer mes yo siempre ahora ¿verdad? bromeo porque el primer mes fue bien fue bien fue bien difícil que teníamos que reacomodarnos de repente la dinámica en la casa cambió ya sabes yo estaba bien así tomando decisiones sin preguntarme de repente aparece mi marido pero vieras que vieras que qué hermoso es realmente valorar las cosas cuando uno no las tiene y y y a ver como matrimonio ¿verdad? pues no es que peleamos pero digamos habían ciertas discusiones cotidianas normales a la luz de nuestra experiencia yo ahora digo wow qué increíble que esas cosas eran tan pequeñas y que a veces esas cosas pequeñas nos podían ver la bendición que teníamos ¿no? entonces es famoso porque la dinámica ha sido mejor porque comprendo mejor también su trabajo comprendo su visión de vida y ahora me siento más parte de esa visión y por otra parte también quiero decirte que yo tengo un concepto bien tradicional del matrimonio ¿verdad? a mí me parece me gusta que el esposo sea el proveedor y que la esposa sea la que cuida familia ¿verdad? entonces no tener que preocuparme por ejemplo en todos los meses de cómo voy a pagar la renta ha sido un alivio y el primer mes yo estaba ansiosa yo estaba nerviosa ala cómo hacer ¿no? y entonces un día que estaba yo afanada se me aparece mi madre me dice esposa porque nos decimos esposo y esposa me dice esposa no te preocupes me dice yo ya estoy aquí yo la voy a cuidar estoy aquí para apoyarte y para mí fue una fue 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 reconocer el valor el rol ¿no? de ese esposo proveedor y quiero decirte que ha sido lindo porque ahora yo tengo tiempo para dedicarme a lo que realmente que es cuidar a la Alejandra ¿no? un hogar donde mi esposo pueda venir y encontrar cariño y reentrar confort ¿no? y eso ha sido espectacular espectacular entonces yo espero en Dios de que de que nuestro amor siga creciendo de que sigamos madurando en todas las áreas y que sigamos apoyándonos porque realmente es un honor por acompañar a mi esposo en todo lo que él hace en su vida también de que yo sé que él está también para mí entonces eso ha sido el reencuentro familiar y lindo pues estoy muy agradecida me da muchísimo gusto por vos creo que se merecen como familia esto lindo que les está pasando porque nunca debieron pasar por esta separación sin embargo ya que eso fue y sucedió y no estaba en tu control cambiarlo me da gusto también saber que pudiste extraer una lección de toda esta situación no solo vos también él tuvieron la oportunidad de aprender de ver la lección en medio de todo esto y de encontrarse y estar trabajando siempre en seguir fortaleciéndose como pareja y como familia me alegra inmensamente por Alejandra que está creciendo con padres responsables y con padres que le enseñan desde el ejemplo principios y valores así es que yo te agradezco Berta por este tiempo por abrir tu corazón por contarnos desde lo más íntimo de tu vida y ya para terminar quisiera pedirte que le envíes nada más un mensaje a esas mujeres que de pronto pierden el norte y quisieran dedicarse a la comunicación igual a la política pero que creen que ese puesto no es para nosotras bueno primero quiero agradecerte también por el espacio y bueno quiero decir varias cosas en realidad adelante primero a propósito que hablamos de la familia quiero decirle sobre todo a los padres verdad a las madres de que lo más valioso que podemos tener son nuestros hijos y nuestras hijas y que a ellos debemos tiempo de calidad amor compasión paciencia y si somos responsables a esa tarea podemos hacer cualquier otra cosa y eso es uno de los aprendizajes más grandes que yo me he llevado de este examen ¿por qué? porque esos seres humanos que están creciendo van a ser quienes continúen el legado que nos hagan entonces por favor a veces las distracciones del día a día no nos dejan ver ese valor de nuestros hijos y nuestras hijas el tiempo para darles amor para afianzarlo para darles palabras que siembren en ellos se seguridad y que ellos logren reconocer la belleza de seres humanos que son por otra parte para las mujeres quiero animarlas y e invitarlas a que reconozcan que somos capaces de aportar mucho no solamente en nuestras familias que digamos en nuestra instancia primaria pero también a la sociedad de que si tienen un sueño hay que hacerlo realidad de que no están solas de que hay mucha gente que puede ayudar a consueño de que si alguna vez alguien les dijo de que no podía hoy quiero decirles que no escuchen esas voces y que sepan que si pases que son valoradas que son hermosas y sobre todas las cosas hay un Dios creador que les dio talentos y que esos talentos y esos dones tienen que ponerse a la disposición para el bien común así que las animo estudiar algo es muy importante seguir formándonos hay que ser curiosas aprender de todo porque van a ver que más adelante vamos a poder utilizar esa información en alguna experiencia de vida finalizo diciendo de que seamos auténticas de que guardemos nuestro corazón y y bueno todo lo mejor para ella muchísimas gracias sin duda me apropio ese mensaje así lo estaba sintiendo como para mí pero es para muchas gracias para todo el público que nos vio realmente ese es nuestro objetivo tener esta cercanía con personas que siguen trabajando apostando por una Nicaragua mejor y que con su trabajo nos enorgullecen a todos y todas así es que muchas gracias Berta y a ustedes amigos como todo comienzo tiene un final hemos llegado al final de esta entrevista pero no se vayan sin antes reaccionar comentar y compartir este programa nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche solo por Radio Darío Radio Darío